Que rollo aquí nos encontramos con el güero Miranda, que onda güero? Que tal buenas tardes? Pues el güero miró el reto que hicimos el otra vez de la papita esta la más enchilosa del mundo supuestamente no? Y me está comentando que yo soy muy niña para el chile que sabe que? Que el hasta habanero le pone a la papita esa, me dice que se la va a comer entera No güero? No, la papita Fico como la ve con el güero? Bueno, la hacemos ahí adentro no? Arre Vamos a hacerlo aquí adentro, el güero Miranda, a dedicarse al güero Vengase A ver güero, yo quiero ver, ahí esta mira, pero la tienes que masticar toda eh? A ver A ver, a ver, a ver Échatela toda a ver Tome una botella de agua, corre Esta buena pica, pero la papita esta muy mala No si esta mala Tu dijiste que toda güero A ver Si espérate, pero esta muy mala el sabor de la papa güero Pega o no pega? Si Eschatela otra pues No, ni merga No lo traigo Y no te comiste ni la mitad güero eh? Ni la mitad güero eh? Ni la mitad güero eh? Te falta la mitad güero, te falta la mitad Está muy mala Eh? Está muy mala la papa No! Jajaja Que es muy bravo Que es muy bravo para el chile Pauque esta mala Esta mala, pues si no es para que la saboree Es para enchilarse Pero tu decías que hasta a Habanero le ponías Que le ibas a poner a Habanero, que te la trajera Mira, a ver, ya le sacaste a la otra mitad mira Jajaja Si eres niña pero... ¿Eres niña o qué verga? ¿Eh? ¿Que si eres niña? Me da esta caldura Mira, está sudando ya ¿Cómo lo ves Wiko? De color, pero si eres niña Vamos a ver qué reacción tiene Espérate, todavía falta lo bueno Ahorita es cuando enchila No ¿Eh? Mándale un saludo a la raza Ígoro pues Hombre loco, esa madre ¿Y el habanero que le ibas a poner? ¿Le ibas a poner pasta habanera? No, pues no había... Tráete la que traigo en el carro Wiko Traigo la pasta habanera y ahora ¿Le ponemos? ¿Te ponemos poco bewego ? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Se enchilo webgo... No se comió ni la mitad mira a ver dónde quedó la otra no bueno yo dije este vato qué onda será súper súper sallallino que como le va a poner pasta habanera la papita todavía está fuerte está sudando ¡No, no, no! ¡Iran como está sudando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí estoy! ¡Viene el niño, vino! ¿No? ¿El niño? ¿Cómo lo ves? ¿Listo? ¡Está listo, espérate! El chocolate me ha entrado ya. ¿Seguro? ¿Ya pasó? Ya. Yo te veo sudando todavía. Me quitó el calor. ¡Esto es su puta madre que me pegue! Que te comías de a dos y que hasta pasta habanera le ponías y que la chingada. Pero sí está muy mala la papita. ¿Te vas a comer la otra mitad? No, como de regalo. Bueno pues ahí está. El güero dijo que se la comía toda y no se la comió toda. ¡Sobre güero! ¡Manda un saludo güe! Estamos. Vamos. Una lumbra está mal. Una lumbra está mal. El güero. ¡Viva! 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 ¡Viva!